Algunos países no tienen las mismas oportunidades que nosotros, y a veces desperdiciamos la educación. ¿Buscas tu libro de Geografía e Historia? No lo vas a encontrar. ¿Tú quién eres? ¿Y por qué estás en mi habitación? ¿Cómo has podido coger el libro de Geografía e Historia si estaba en la mesa? Bueno, he visto que no tenías mucho interés en utilizarlo, así que se lo voy a dar a otra persona que necesite más. Ah, y también me ha llevado eso. Pero no veo que los utilices muchos, ¿no? Cuando nosotros no tenemos ganas de ir al colegio, otros no pueden ir. Aunque tengan las ganas, que a nosotros nos faltan.